Bueno, como ya desde Público de Nacimiento se conformó este grupo de acción comarcal que es ni más ni menos que la suma de instituciones que venimos trabajando y colaborando entre sí acá en el ámbito de la comarca en pos de desarrollo turístico y de generar un nivel de convivencia institucional, darle apoyo a todas las instituciones que correspondan dentro del marco legal y en el orden que corresponde en una democracia que estamos hoy disfrutando todos. ¿Cuáles son los puntos más importantes a seguir en la acción de esta agrupación? Bueno, hay un lugar que también va a tener mucho protagonismo los jóvenes, o sea, ni más ni menos que defender el desarrollo armónico y sustentable de nuestra región que hace a que estas instituciones estén preocupadas porque hay un desfasaje, hay una falta de planificación importante, se nota es el reflejo hoy en la ciudad, por lo menos en la comarca se está notando mucho. De Gestur, ¿cómo se ve la actividad turística por este tiempo? Bueno, la verdad es que los números no son alentadores, como ya sabemos todos, lamentablemente por el conflicto que se mantuvo en vilo, si se abría o no, el perrito moreno en esta temporada, los trabajos de promoción y difusión que deberíamos haber hecho en marzo, abril y mayo, no lo pudimos llevar adelante porque hubiera sido un boomerang generar una expectativa que después supongamos que hubiéramos tenido presentes los turistas acá y no íbamos a tener actividad del cerro, realmente hubiera sido un daño mucho mayor al que se generó, digamos, por la falta de que viniera gente, pero si hubiera venido gente hubiera sido un daño mayor porque se hubiera llevado una imagen totalmente negativa. Seguro, ahora vamos con Maximiliano, el tema de la revocatoria de los concejales, ustedes con acciones a seguir seguramente están tomando alguna determinación. Bueno, creo que en realidad ya está expresado, creo que ya pasó un tiempo suficiente para que se instrumentara la implementación de todas las firmas que necesitaban para llevar adelante este proceso, creo que ya el pueblo de Bolsón se expresó con 380 firmas a la fecha, no amerita más tiempo necesario porque no te podés tomar un año para llevar adelante una iniciativa. Así que en realidad nosotros lo que estamos haciendo es un apoyo institucional y vamos obviamente por la libertad y el orden de la democracia que vivimos, así que me parece que sería danino continuar con este tiempo, con estos procesos que están llevando adelante este pedido de revocatoria, que obviamente no es que es una herramienta más de la democracia, pero bueno, a la vista está que no está teniendo progreso. Miguel, ¿están haciendo algunas acciones con el sentido de la seguridad de la comarca para el turista? Bueno, en realidad te digo, el sentido, digamos, tenemos que definir todavía el proyecto de acción comarcal en cuanto a acciones cortas, de mediano y largo plazo y entre ellos tiene que ver con todo lo que sea el beneficio, el desarrollo de la industria turística en la región, que no hay otra alternativa de progreso y sobre todo, bueno, el cuidado del medio ambiente, siempre en el orden que corresponde, tiene que ser sustentable. O sea, todo aquel tema que cualquiera de las comunidades de esta comarca haga mal los deberes, vamos a estar presentes para marcarlo o llevarles una propuesta o soluciones posibles a cualquiera de los municipios, llámese el Bolsón, Lagopuelo, El Hoyo, Epuyencho, Lila, o sea, ese es el sentido, digamos, son instituciones intermedias debidamente conformadas con personería jurídica, acá no hay invento, no hay asociaciones que soy amigo de esto y ya somos una agrupación ni nada por el estilo, acá cada uno de los sectores representados tiene su personería jurídica como corresponde, o sea, hacemos los deberes en democracia y creo que si mantenemos el orden de la institucionalidad nos va a ir mejor a todos y vamos a poder ser escuchados debidamente como corresponde, pero bueno, el objetivo final es estar presente y ser una herramienta más a nivel intermedio de apoyo a los municipios y darle por lo menos alternativas o posibles soluciones ante la falta de decisiones, digamos, que no se toman a veces en tiempo y forma.